¿Qué es el grupo MAF de Avance Comunitario? Somos el grupo MAF de Avance Comunitario y hemos hecho un mapa. En este mapa marcamos las zonas inseguras y peligrosas de la zona de Chasquipán. Y vemos lo que podemos solucionar y proponer. Hola, me llamo Camila, nací en La Paz y vivo en la zona de Codavisa. Pero vengo aquí de Avance Comunitario, que trabaja junto en el Chasquipán. Les voy a mostrar mi barrio, que hay muchas calles sin asaltar, que no tienen iluminación. Y hay muchos delincuentes por causa del alcohol. Por estos días se puede observar que los chicos, chicas, vienen a tomar más que todo a las pandillas. La policía viene y les quiere agarrar. Ellos se esconden por medio de esos arbustos. A mí una vez me propusieron ir a beber por allá abajo. Yo no quise, y mediante amenazas, sí o sí quieren obligar a la persona a que vayan a beber junto con ellos. Vivo en la zona de Chasquipán, yo salí año pasado del colegio. Y uno de los problemas más graves que hay aquí en la zona es el consumo de bebidas alcohólicas. Y como podemos ver, dentro del colegio muchos alumnos consumen bebidas alcohólicas sin que los profesores se den cuenta. Veíamos a personas borrachas, alcohólicas, o sea, estaban caminando, son chicos menores de edad, ya mayores. Y estaban ahí, los chicos ya comenzaban a molestar, en como que hablarte o darte un obresco. Y varias chicas han sufrido un accidente gracias a recibir ese obresco, o a recibir un auto desconocido, o esas cosas. Y hay señales que van con botellas, o botellas, o no se llama, van con botellas y, ¿qué se llama? No me venden, a 10 pesos. ¿Y para qué vas a sacar de ustedes? Me lo vas a hacer aquí y te compras. ¿Cuál será la diferencia entre ustedes, que dicen no, y los muchachos que sí? ¿Por qué, digamos, Andrea, Maribel, Emilia, cualquiera de ustedes puede decir no? Por los buenos consejos de nuestros padres, porque, bueno, a mí mis papás siempre me han dicho que no es bueno tomar, no te llevan nada bueno, y además no sacas nada de, porque hay que pasar con las malas, nos revienen, nos hablan, nos aconsejan. Hola, me llamo Rosario, espero les haya gustado mi padre y mi proyecto. ¡Chao! ¡Chao!